Más que preparado porque tenía ya como cuatro meses queriendo pelear, que iba a pelear en febrero, yo iba a pelear en marzo y por una otra cosa se me han quedado las peleas y gracias a Dios me tocó pelear y aquí en mi tierra, que es Nogales, ya con la gente que me ha visto crecer y pues ando más que motivado y apoyando un nuevo talento que viene de Nogales. Oye, ¿tu preparación cómo fue? Fue en la Ciudad de México, ¿no? Platícanos un poco ahí. Sí, sí, claro, tenía una pelea en febrero, los últimos febreros, me fui desde enero, tuve una preparación muy fuerte, pero unos problemitos que hubo ahí en la promotora pues se cayó el rival y que me la cambian para marzo. Y pues en poca palabra no dejé de entrenar lo que fue todo enero, marzo, febrero y todo lo que era abril. Luego me la cambiaron a otra pelea que era el 29 de abril, que era el viernes pasado. Y también se me cayó el rival y tuve la mala suerte y me caen de avisar que, pues para mi buena suerte lo cambiamos, me caen de avisar que ahora vamos a pelear en Nogales con la gente que más queremos, que aquí hubo un cupo, ¿no? Me encontraron rival y todo y pues más que eso motivado. Tengo una preparación muy fuerte. Imagínate tres meses entrenando en México, es bastante. Pues es dependiendo, por ejemplo, nosotros ya que peleamos a 10, 12 rounds, pues ya sería un mínimo de tres meses. Ya dos meses dependiendo del rival, cómo le veas la manera de que te cases de recuperar. Te lo regulas son tres meses. Por ejemplo, ya pelea de campeonato son de tres a cuatro meses. Ya como Oscar Valdea agarra sus tres meses directo concentrado lo que es. Ok, Strida, pues para que pites a la raza este viernes. Sí, claro, invitar a toda la gente nogalense y a todos sus alrededores, aquí que vaya y nos apoye. Que no nomás conmigo, que ya somos veteranos en el boxeo profesional. Tenemos un nuevo talento, un nuevo talento y vaya la gente a apoyarlo. Que agarra a su boxeo preferido, a su gallito, ¿no? Como le decimos aquí en Nogales. Y invitarlos a todos, invitarlos a que este viernes vayan aquí a la unidad deportiva a apoyar a todos nogalenses. Que van a ver muy buenas peleas, muy buenas peleas. Y niños chiquitos también peleas amateur que mantienen. Tenemos mucho sin pelear aquí en Nogales. Estoy orgulloso y feliz de pelear aquí en mi tierra. Y que vaya toda la gente a apoyarnos, que van a hacer una muy buena cartelera. ¿Qué significa tú como boxeador, tú como muy amigo de Óscar Valdés? El hecho de que haya perdido esta derrota, ¿cómo crees que la vaya a tomar Óscar Valdés? No, pues Óscar Valdés es una persona muy sensata, una persona muy inteligente. Y sé de antemano que lo va a tomar de la mejor manera porque fue una pelea muy dura. Un rival muy complicado, es la palabra que busca, un rival muy complicado. Que no dejó ni que lo abrazaran, ¿me entiendes? Pero pues yo digo que como estamos platicando ahorita sobre eso, de esa pérdida, se va a hacer más fuerte. Ya no tiene la tensión de que va en victo, ya no tiene ninguna tensión. Ya sabe lo que es caer, pero obviamente sabe mil veces lo que es levantarse. Y yo digo que va a venir más fuerte. A como lo conozco, tantos años conociéndolo desde juventud e infancia, se va a levantar mucho más fuerte. Obviamente va a sacar mucha experiencia sobre esta derrota porque al fin de cuentas, aunque haya perdido, le va a dejar algo muy bueno. Sí, claro, claro, más que todo eso, perder el miedito, como te digo, hay muchos que van a invicto y tienen el miedito ese de, ah, voy a perder el invicto. El día se va a ir como un animal con mucha hambre, ¿me entiendes? Va a ir y a lo que van. Y estoy segurísimo que vuelve a quedar campeón del mundo otra vez, y en la misma división y con los mismos rivales. ¡Gracias!